Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de formación. Hoy es miércoles 25 de junio. ¿Trading intradiario o trading a largo plazo? Es una de las dudas que más suelo ver siempre en la gente que está, no solo comenzando, sino los que llevan ya igual entre uno o dos años haciendo trading, que todavía no se están enfocando bien en su espacio temporal, o bien porque están dudando entre uno u otro, o porque en un momento dado pues están pasándolo mal con el trading intradiario y quieren probar con el trading a largo plazo porque piensan que le va a dar más estabilidad, o todo lo contrario, en el trading a largo plazo se encuentran en un año en el cual no hay tendencias y están en el rango y piensan que con el trading intradiario van a tener más oportunidades. Bien, mi nombre es David Alanzabal, para los que no me conozcáis, de eTrader full time en el mercado de divisas desde hace aproximadamente 10 años. Tengo el honor de haber realizado más de 1.000 webinars con vosotros hasta la fecha y recordar que marques.com nos ha elegido como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Bien, el otro día estábamos viendo los cimientos tipo zen, conceptos básicos pero profundos y sencillos que son necesarios para conseguir ser un trader consistente. Empezamos a ver cuáles son los puntos principales. Pero independientemente de eso, vamos a ver cuáles pueden ser nuestras formas de aproximarnos al trading. Y como he comentado en el inicio del webinar, no en tanto en cuanto los ladrillos que voy asentando de mi conocimiento, sino en tanto en cuanto voy eligiendo pues si el trading a corto plazo es el adecuado para mí o es el trading a medio o largo plazo el que de verdad va a ser un mejor reflejo de cómo puedo comportarme, de cómo me comporto, perdón, y cómo puede ser mi trading. Bien, vale, vamos a ver por lo tanto que existe una primera forma de aproximarnos al trading que es el intradiario. Vale, lamentablemente para hacer trading intradiario necesitamos sí o sí el siguiente setup. Es decir, necesitamos por lo menos 10 monitores y necesitamos pues una habitación lo más oscura posible para poder estar bien concentrados sin nada de ruido y con un montón de ordenadores. Por lo tanto, si no tenemos presupuesto para poder tener pues en torno a las 10 pantallas y por lo menos 4 o 5 ordenadores y una habitación grande para poder soportar toda esta infraestructura, pues mejor casi que lo dejemos. Vale, por lo tanto es algo a considerar. Si alguien no es capaz de tener este setup o bien porque no sabe construirlo porque es demasiado lío tecnológicamente o bien porque no tiene dinero para poder tener toda esta infraestructura, mejor que se olvide del trading intradiario. ¿Vale? Bien, que no, hombre, que no. Ella estaba viendo un montón de risas en la sala de la gente que me conoce, pero había otros que estaban ya empezando a estar preocupados. Había otros que estabais empezando a poner comentarios de preocupación. David comenta, buenas noches, 3.20 en México. Oye, un muy buen aplauso. Venga, un aplauso que seguro que nos escuchan. Para todos estos valientes que están al otro lado del Atlántico a las 3.20 de la mañana desde México. Daniel Aguirre comenta, ¿por qué se requieren tantos monitores? No, era una broma. Ahora vamos a hablar del setup, de los monitores, pero era una broma. Yo me estaba quedando privado porque jamás había escuchado algo semejante, dice José Juan. También desde México, Eduardo Guerrero, fantástico. Efectivamente, también hace falta 5.000 litros de Coca-Cola o Red Bull, porque Ignacio, la Coca-Cola para muchos poco es, o café o Red Bull. Bien, yo no tengo pasta para eso, dice Sergio Navarro. Bueno, no nos preocupemos. Pero bueno, Alfonso me está diciendo que tiene 9 monitores. Alfonso Jiménez que también estuvo en el live trading. Oye, ¿siempre viene alguien al live trading? Este año el de Rob Booker, el año pasado al de Boris Schlossberg. Bueno, este año incluso tuvimos un invitado estrella, que no os he dicho. Los que ya estuvisteis ya sabéis, ¿vale? Que es Boris Schlossberg. Bien, por si acaso, aunque se ha enviado el email a todos, los que asististeis online, sobre todo, ¿vale? Al live trading que realizamos con Rob Booker, está ya la grabación disponible, ¿vale? Ya se os envió el email para registraros y poder visualizarlo. Pues, acaso alguno está despistado. Bien, bueno, lo que estaba comentando es que siempre tengo un alumno con 9 o 12 monitores este año 9, el año pasado 12, en el live trading, ¿vale? Pues mira, Alfonso, ¿qué te parece si me mandas una foto de tu setup de los 9 monitores? Por ejemplo, la puedes poner en Facebook, ¿eh? O nos la mandas a través de un enlace con el formulario o como veas, ¿vale? Ah, que era coña. Vale, vale, vale. Me la estáis pagando, ¿eh? Me veis vacilón y vaciláis conmigo también. Al final ya no sé quién me está contestando de verdad y quién me está contestando de mentiras. Ahí, madre, madre. Qué bien nos lo pasamos en los webinars. Muy bien. Bien, alguno comenta que faltarían retinas de recambio. Pues sí, la verdad es que faltarían unas cuantas retinas aquí de recambio, ¿vale? Eso es indudable. Bien, disculpame un segundito. Bien. Hablando de retinas, si tenéis la oportunidad o si no, ya os lo cuento yo, pero bueno, si tenéis la oportunidad, es un libro que yo recomiendo ampliamente, el libro de Traders de Éxito de Ana Oliva, editorialbolsa.com. Lo podéis comprar tanto en bolsa.com como en la página web de la autora, ¿vale? Si hacéis una búsqueda, creo que la página web de Ana Oliva es Oliva Books o algo así. Y la novedad también es que ya se puede comprar online desde América, ¿vale? Que es una pregunta que habéis hecho muchos. Ya está en formato ebook desde hace, creo que un mes más o menos. Bien, bueno, pues Carpatos, que es el primer entrevistado, yo tengo el placer de ser el segundo entrevistado. Carpatos nos comenta que durante bastantes años tuvo también un setup parecido a este, es decir, con monitores en la parte frontal de tu visión, de los ojos, ¿vale? Pero también arriba, ¿vale? Pues este tipo de monitores muy frecuente en las mesas de brokers, ¿vale? Bien, el problema de estar con la cabeza ligeramente flexionada hacia arriba es que el riesgo, el riesgo sanguíneo aumenta, ¿vale? Por la presión y ello puede provocar lesiones en la retina, ¿vale? Luis Carpatos nos comenta además en el libro pues cómo tuvo esa lesión y cómo desde entonces pues se pasó al otro extremo y actualmente solo opera con un portátil fuera pantallas y fuera historias, ¿vale? A mitad de camino es decir, entre todo este setup para manejarnos en intradía o solo un portátil yo lo que os recomiendo es lo siguiente De hecho hay un webinar que luego igual lo intento buscar, ¿vale? Que habla precisamente un poco de esto de la tecnología que es necesaria en nuestro trading y hablo de tecnología para Windows y tecnología para Mac De hecho creo que también nos lo ha preguntado hace poco en alguno de los comentarios en YouTube ¿Vale? De hecho me está sorprendiendo la cantidad de comentarios que vienen de los vídeos que colgamos en YouTube Yo creo que la principal fuente de comentarios que estamos teniendo ahora aparte de de los que salen aquí en directo pues está siendo en YouTube Y es un cambio porque antes YouTube era más hay muchísimos comentarios spam eso sí bueno el típico robot de Forex que te hace multimillonario ¿Vale? Pues cada día habrá 10 comentarios de estos de spam ¿Vale? Pero comentarios en vídeos en vídeos que no son de que alguien te invita a hacer un diálogo sino que son simplemente pues de seguimiento de mercado o de formación que se emiten dos al día pues la verdad es que está funcionando bastante bien Bueno el tema es el siguiente entre estar en un momento dado con un portátil con una sola pantalla pequeña normalmente 15 pulgadas de media a un setup en el cual tienes todos esos monitores hay un camino intermedio que es el que yo os recomiendo y es el siguiente tener configuración de doble monitor ¿Vale? Para los que tengáis un portátil os podéis comprar si no tenéis ya un monitor externo os aconsejo de 27 pulgadas 27 pulgadas están ya muy baratos ¿Vale? Hasta ahora los más populares eran los de 23 24 pulgadas pero los de 27 están ya muy baratos y podéis tener en un momento dado ya vuestro monitor externo con el portátil Para los que ya tenéis cabe decir que no hace falta tener no ser ningún ingeniero para poder tener configuración de doble monitor absolutamente todos los todos los portátiles cuidado a no ser que estéis comprando algún notebook muy pequeñito ¿Vale? Todos los portátiles van a tener salida HDMI apuntar esto si queréis esta palabrota HDMI ¿Vale? Esto os va a permitir poder conectar siempre un monitor y el propio sistema Windows os va a configurar os va a dar un wizard de configuración que os ayuda a poner la formación en doble monitor ¿Vale? Os aconsejo dentro de los setups que os va a proponer no que dupliquéis la pantalla porque de eso no os sirve para nada eso se suele hacer por ejemplo yo cuando doy un curso una transmisión o por ejemplo se hacen unas conferencias en la cual quieres replicar lo que estás viendo en tu portátil en la pantalla ¿Vale? Pero lo que tenéis que hacer es extender el monitor que se denomina ¿Vale? Extendéis el monitor con lo cual tenéis dos monitores y las ventanas las podéis llevar pues de un lado hacia otro ¿Vale? Bien vale una vez que ya tengo esto o bien porque tengo un portátil y le enchufo un monitor o bien porque ya tengo una torre ¿Vale? y esta torre aunque ya te haya venido con su monitor siempre le vais a poder enchufar otro con un 99% de seguridad ¿Vale? Atrás vais a tener casi con total seguridad dos conectores de HDMI ¿Vale? O un conector de HDMI y el otro que creo recordar se llama DVI ¿Vale? Cualquiera de los dos os vale para poder conectar el 99% de los monitores que existen por ahí fuera No quiero perder mucho tiempo en esto además creo que en el webinar que ahora dentro de un ratito cuando termine esta exposición lo buscamos porque hay bastante más información de valor añadido en lo que estamos comentando lo que os va a permitir también además es en un momento dado tener mayores bueno bueno si veis el webinar hablamos un montón de cositas de esas ¿Vale? pero simplemente un paréntesis muy rápido y es que el número de píxeles importa ¿Vale? normalmente la gente no le da la suficiente importancia y se piensa que compra un monitor simplemente por el tamaño llegando al extremo de que igual se puede comprar lo que en realidad es una tele pues de 42 o 50 y pico pulgadas simplemente porque pregunta en la tienda y le dicen que sí que se puede enchufar el ordenador y le hace mucho más ilusión verlo todo más grande negativo ¿Por qué? pues porque el televisor no tiene la misma calidad por píxel que el proyector ¿Vale? perdón que el monitor con lo cual punto número 1 no vas a tener más cantidad de información sino más grande y punto número 2 lo vas a tener con peor calidad visual lo cual va en contra de tus retinas como acabamos de comentar anteriormente ¿Vale? entonces suelen decir siempre el chiste el tamaño importa ¿Vale? el tamaño importa en los monitores pero sobre todo lo que importa es el número de píxeles hasta hace muy poco pues tenías que conformarte con lo que había ¿Vale? pero desde hace ya unos años y cada vez con mayor intensidad tenemos desde las pantallas de los iPads iPhones hasta ya las pantallas pantallas con mayor densidad de píxeles estas pantallas con mayor densidad de píxeles que se pueden denominar retina ahora el formato 4K etcétera etcétera lo que te permiten es tener en el mismo espacio en esos por ejemplo 42 pulgadas o 27 pulgadas mayor número de píxeles mayor número de píxeles por pulgada y por lo tanto te va a permitir que es la nueva tendencia que hay ahora y que yo estoy aprovechando tener mayor cantidad de información en el mismo espacio ya no hace falta tener 4 monitores o 6 si quieres tener abiertas porque aún así lo quieres 8 o 10 mercados a la vez o 4 mercados 2 páginas web con información macro mientras tú otra pantalla de trabajo con email etcétera etcétera si lo quieres tener todo abierto ¿vale? lo puedes hacer ahora con pantallas de más densidad yo por ejemplo tengo un Apple ¿vale? bueno tengo tengo varios Apple pero en realidad luego tengo un Thunderbolt Display ¿vale? en el cual la resolución que tiene es equivalente a un 2K ¿qué es un 2K? bueno pues es el doble es decir en realidad cuatro veces más porque es doble de ancho por alto que la resolución que suele tener una pantalla normal de 1080 ¿vale? que son las normales que soléis tener en y que yo tengo también algún monitor de esas características ¿vale? es decir el que compras normalmente que es barato suele tener una resolución de 1080 esos 1080 son los píxeles de ancho ¿vale? de alto perdón que suelen ser pues por otros 1600 o 1900 dependiendo de formato si es 169 o que formato es la pantalla que te permite visualizar las cartas gráficas si en vez de 1080 tienes la suerte de tener 1600 pues tienes un 50% más de alto más un 50% más de ancho pues al final es más del doble de píxeles de monitor lo que significa que puedes tener más de dos o tres pantallas abiertas a la vez en el mismo espacio y sin perder nada de definición y a una distancia focal normal sin tener que estar subiendo la cabeza hacia arriba o moviendo la silla e irte hacia otro monitor o hacia otro como yo estoy haciendo ahora que me estoy yendo hacia el que tengo a la derecha del todo pero para eso o me tengo que poner de pie como estoy ahora o tengo que desplazarme con las ruedas de la silla para ir de un sitio a otro el nuevo estándar 4K el cual pues duplica la resolución que yo tengo por ejemplo en este estándar vol 27 y multiplica por 4 la resolución que se tiene en un monitor normal de 27 pulgadas o 23 pulgadas es el nuevo paso que actualmente están bastante caros todavía los monitores 4K pero que de aquí a uno o dos años pues en todos vamos a tener disposición de poder tener monitores con mucha más resolución y que nos va a permitir poder tener mayor cantidad de espacios de trabajo en la pantalla ¿vale? luego existe otra forma también de distribuir los contenidos porque no tienes por qué estar viéndolos todo el tiempo como en este pantallazo en el cual vemos toda la información a la vez es tan crítico poder ver tener toda esa información a la vez lo digo porque igual a un solo clic y para esto es mucho más avanzado Mac que Windows podemos cambiar entornos virtuales de trabajo de tal manera que con el trackpad y con 4D2 hago así ¿vale? con las manos y voy de un espacio virtual a otro y es como si tuviera una configuración pues de multi monitor que simplemente pues para poder ver vamos a suponer que tengo 3 monitores puestos ¿vale? bien o 2 2 que es lo más sencillo vale tengo 2 monitores y cada vez que tengo vamos a ver esto como mejor se entiende es explicándolo un poquito con el dibujo y vamos a cambiar de color porque si no con el azul no se va a ver vamos a poner rojo ¿vale? en un momento dado tengo quiero que este sea mi espacio virtual número 1 este que sea mi espacio virtual número 2 y este que sea el otro día uno en YouTube en un comentario me puso que qué bueno el webinar pero que qué mal dibujaba ¿vale? voy a intentar voy a intentar hacer el trazo perfecto para que no os metáis conmigo en los comentarios ¿vale? ahí perfecto ahí perfecto bien 3 4 5 ¿vale? de tal manera que si no es tan crítico que en un momento dado tenga que ver todo esto a la vez os puedo asegurar que no lo es pero bueno sí que es cierto que cada uno tiene sus manías ¿vale? o su forma de ver los mercados igual no es una manía es una necesidad ahí no me meto ¿vale? pues en un momento dado con solamente deslizar y para esto es más avanzado Mac que Windows puedes cambiar estos espacios de trabajo de una forma muy rápida ¿vale? bien bueno hay un montón de comentarios a ver solo tengo el portátil hago un trade y sobran monitores y además te ahorras problemas serios de vista y cuello dice Juan Ramón González claro que sí Pepe Lu buenísimo artículo de Boris en el número del mes de junio de una revista del sector supongo que te refieres a Traders Magazine Traders Magazine nada más fue uno de los sponsors nuestros en el Forex Day Juan José yo uso tres monitores una aplicación para MT4 llamado Floating Charts que permite sacar ventanas de datos fuera del MT4 para colocarla en cualquier parte del escritorio muy útil sí el tema del Floating Charts es un plugin que se puede instalar en MetaTrader y te puede permitir realizar las distribuciones de las ventanas de una manera o de otra ¿vale? Pepe Lu ¿se van a poder colgar las charlas de los speakers? he visto varias de la edición pasada sí sí lo único que estamos editándolas ¿vale? ahora esperemos que para finales de la semana que viene tengamos todo el material ya editado y se pueda lanzar Sergio comenta a mí de estar tanto tiempo sentado en la silla me duele la espalda cuando estoy frente a la plataforma es muy importante además para eso correr ¿vale? hacer deporte no estar ahí en esa cueva metidos con poca iluminación y con tantos monitores porque nos podemos volver locos ¿vale? que bueno Aitor masa comenta yo llevo ahora dos monitores uno con el webinar y otro con MetaTrader 5 que bueno muy bien bueno pues gracias por vuestra participación y vuestro feedback bien bueno luego vamos a hablar porque ya pasó aprovecho de hacer una tabla resumen que vamos a ver al final ¿vale? más características sobre el training intradiario porque hasta ahora solo nos hemos centrado en la tecnología así que antes de pasar al número 2 vamos a voy a comentar que el training intradiario se caracteriza normalmente por acumular cierto estrés lo cual en un momento dado tiene que hacernos pensar pensar si es un trading que es ideal para nosotros o no es decir esta búsqueda del training intradiario versus training a medio largo plazo va a ser también un reflejo de cómo es nuestra forma de ser cómo nos comportamos cómo aguantamos mejor la tolerancia al estrés o la ansiedad si somos una persona nerviosa inquieta si somos una persona que nos gusta tener todo muy organizado a largo plazo va a ser también una respuesta a si nuestro trading es intradiario o no también hay un motivo importantísimo para poder elegir entre un trading intradiario o un trading a largo plazo y es cuál qué otro motivo nos puede hacer abandonar la idea de querer realizar un trading intradiario aunque queramos Sergio está comentando cuándo son los exámenes de los webinars no he pensado hacer ¿queréis que os haga exámenes de los webinars? no he pensado hacer sinceramente bueno bueno vamos a hacer un webinar solo de exámenes no sé si se va si se va a presentar nadie a ese webinar joder asistencia 2 que me parto bien nuestra disponibilidad el tiempo del cual disponemos ¿vale? por aquí dice uno la ansiedad de forrarte bien es decir por mucho que queramos hacer un trading intradiario si igual nuestro trabajo no nos lo permite porque estamos trabajando más de 8 horas y encima fuera de la oficina todo el día va a ser muy complicado ¿vale? a no ser que encontremos justo esa horita o dos horas de trading intenso en el cual puedo desconectar de todo y centrarme ahí ¿vale? el trading intradiario por lo tanto tiene varios espacios temporales el trading intradiario en gráficos de un minuto el trading intradiario en gráficos de 5 minutos y el trading intradiario en gráficos a partir de 15 minutos el de un minuto nos exige alta concentración móviles apagados y solo estoy yo y las cartas durante aproximadamente hora y media de entre una a dos horas hora y media de media ¿vale? no más primero porque no es necesario y lo segundo porque lo vas a hacer peor porque nadie bueno nadie es difícil que puedas mantener la concentración y las ganas ojo que es más importante que lo primero durante más tiempo ¿vale? bien nos vamos al trading en gráficos de 5 minutos en 5 minutos ya puedes encender el móvil puedes realizar otras cosas a la vez siempre que sean ofimáticas es decir siempre que estés sentado en el ordenador más o menos ¿vale? puedes organizar tu trading a la vez que organizas tu día de trabajo o tu formación incluso pues de en los mercados financieros ¿vale? o bien porque estás haciendo un curso o porque estás haciendo un backtesting o lo que sea puedes simultanear ambas cosas fantástico ¿vale? desventajas bueno pues que no vas a poder hacerlo solo en hora y media dos horas sino que vas a necesitar un espacio más amplio típicamente toda una sesión de media por ejemplo cinco o seis horas ¿vale? no significa que vayas a operar más veces igual vas a operar el mismo número de veces que hubieras operado solo en hora y media en gráficos de un minuto pero sí que vas a vas a necesitar más tiempo para que se produzcan dichas señales y por tanto dichas operaciones por tanto va a ser un trading más tranquilo que el de un minuto ¿vale? por lo tanto ahí vais viendo cómo va aumentando disminuyendo el estrés a medida que vamos bajando a espacios temporales aumenta el estrés en tanto en cuanto necesitamos reacciones rápidas y necesitamos estar concentrados en lo que estamos haciendo en tanto en cuanto subimos a espacios temporales mayores empieza a disminuir el estrés debido a que nuestra capacidad de atención y reflejos no son tan necesarios pero si esto ya y pasa ahora ya de diapositiva lo hacemos extensible hablando de monitores no sé ni en qué monitor me encuentro ahora si esto lo hacemos extensible a un trading a medio plazo en este caso swing trading el estrés tiende a desaparecer pero tenemos un nuevo compañero que es quien a ver los que lleváis más tiempo conmigo ansiedad efectivamente vale a medida que ansiedad miedo podría ser una relación vale a medida que vamos pasando a gráficas mayores empieza a venir otro compañero con nosotros que antes antes estaba también pero no había comido tanto vale estaba más pequeñito ahí chiquitín vale que es la ansiedad ¿por qué? pues porque cuando estás con posiciones abiertas durante todo el día estás todo el día pensando en qué es lo que puede pasar con los mercados si hay noticias si no eh si Janet Yellen o Mario Draghi van a abrir la boca etcétera etcétera vale en tanto en cuanto en un trading intradiario normalmente vas a tener las posiciones cerradas a final de tu jornada y ya no vas a tener tanta ansiedad tendrás ansiedad de estar pensando bueno pues cómo mejorar tu sistema si lo estás haciendo bien si no eso siempre te va a pasar independientemente de qué sistema estés utilizando siempre vas a tener un diálogo contigo mismo cuando estás conduciendo cuando estás luchándote ¿eh? de que dónde pongo el stop loss que que cambio hago el sistema que si hago trading a corto plazo o a largo plazo ¿eh? ese es un diálogo interno que siempre vas a tener y siempre te va a atormentar un poco bienvenidos al trading ¿vale? bien el trading el swing trading te va a permitir visualizar las cartas unas pocas veces al día vamos a poner de media pues unas tres o cuatro veces al día por lo tanto lo puedes simultanear con la mayoría de los trabajos y normalmente lo vas a tener que hacer también con más pares en un intradía normalmente vas a menos pares y más intenso en un trading a medio y luego largo plazo vas a más pares y menos intenso ¿vale? vas a poder vigilar más pares primero porque tienes más tiempo segundo porque necesitas más oportunidades de crearse mayor número de entradas ¿vale? debido a que hay menos señales por día y por semana bien trading de swing trading que es el que recomiendo a la mayoría de la gente que está realizando un trabajo el cual no puede simultanear con las pantallas ¿vale? por ejemplo forza de ventas si está en un hospital bueno aunque eso lo hospital se dice bueno no voy a decir nada pero bueno me he quedado sorprendido de hasta qué punto la gente también así que yo ya ya no sé ni si ya no sé si es bueno ya entraría en hospital yo creo que es mejor decir mira apaga y vámonos cierre los ojos y que sea lo que Dios quiera ¿vale? porque bueno se dice el pecado pero no el pecador pero me he encontrado con gente que también realizando su trabajo no voy a decir ni especialidad ni nada porque os impresionaríais está también a la vez vigilando los mercados ¿vale? es decir la profesión de trader o el aspirante a trader está inherente en más sectores de los que uno puede pensar sí que es cierto que somos una minoría no somos muchos ¿vale? pero los hay en cualquier profesión también controladores aéreos y pilotos eso sí todavía no he estado con ningún controlador o piloto que a la vez que esté ejerciendo su profesión o el piloto lo tiene complicado pero el controlador aéreo potencialmente sí ¿vale? esté a la vez realizando su trabajo de trading ¿vale? el controlador aéreo siempre va a tener más ojos cerca de él que se lo prohíba ¿vale? pero hay algunas otras profesiones que igual pensamos que son completamente externas al trading y que ninguna persona lo podría estar simultaneando en ese momento y os puedo asegurar que sí ¿vale? ¿y por qué sé todo esto? bueno pues porque yo soy trader pero como sabéis también soy formador y por lo tanto al hacer mi labor de coaching a veces pues en programas muy personalizados como los one to one o one to four pues conozco y tengo diálogos con gente de todos los ámbitos profesionales lo cual me encanta me encanta conocer gente de todos los sectores y gente que además muchas veces me ha aportado a mí también profesionalmente mucho o personalmente ¿vale? y os sorprenderíais a veces bueno Heitor comenta que hace trading bueno bueno efectivamente bueno me callo me callo me callo porque hay uno que ya sabe de qué estoy hablando me callo que risas Heitor yo Heitor yo hago trading en un minuto y mis jornadas son maratonianas unas 6 horas o así busco rebotes tendenciales y vueltas de tendencia apoyado en niveles de divergencias y roturas de LT me suena y para ello en 2 horas no da tiempo a veces de hacer una operación ¿qué opinas de esto? bueno yo pienso que con lo que no sé en qué 2 horas estás centrándote si es a partir de ahora por ejemplo hasta el mediodía podría ser que no encontraras oportunidades pero si es en el arranque europeo o en el arranque americano discrepo contigo yo pienso que puedes tener oportunidades solamente en esas 2 horas y ya está vale aunque bueno si me estás comentando que como veo en el siguiente twitter iba a decir en el siguiente comentario estás ganando más de 100 pips al día me callo ¿vale? y sigue haciéndolo ¿vale? es decir cada uno tiene que buscar la metodología que mejor se adhiera el sistema hemos empezado a poner las entrevistas que nos hicieron en el plató de televisión de de bolsamanía que hicimos en el forex day ¿vale? y cuando Noemí me pregunta bueno está en nuestro blog lo podéis ver en fx4alien.com está en nuestro blog está en el canal youtube ¿vale? estoy prácticamente sin voz como veréis pero también veréis que estoy hiper feliz la verdad es que cuando veo el vídeo lo veo un poco con nostalgia porque en esos momentos yo estaba con un subidón de energía de cojones como se suele decir ¿vale? un subidón de energía de cojones ¿vale? y cuando me pregunta Noemí sobre conclusiones de las de las conferencias pues es mil traders mil sistemas ¿vale? 27 conferenciantes 27 metodologías de ver el mercado diferente por lo tanto no hay una regla que pueda ser extensible con exactitud al resto de la gente aunque sí que hay unos marcos de comportamiento etcétera me pides una recomendación pienso sigue haciéndolo así si estás haciéndolo así y estás teniendo una media de 100 pips al día vamos yo es que ni me meto sigue así ¿vale? habrá que ver también analizar un poco más si esos pips son consistentes si de repente un día pierdes esos 100 pips o más multiplicado no sé dependiendo cómo estés realizando tu gestión de la operatoria tu gestión económica hay muchas cosas para hablar de esos 100 pips ¿vale? pero quizás podrías hacer algo similar ganando menos pero un pelín más apalancado ¿vale? y al final ganando el mismo número de euros en vez de realizando una labor intensa de un minuto durante 6 horas pues haciéndolo solo durante 2 horas aunque también sí que es cierto que lo digo por ejemplo por un alumno que tenemos una escuela de FX for a Living hace algo parecido él está solo en la gráfica de un minuto durante también aproximadamente incluso más horas 6 o 8 horas ¿vale? de hecho estuvo en el Forex Day también y él incluso llega a aburrirse ¿por qué? pues porque solo está esperando unos patrones muy exactos que se cumplan y solo va a entrar en el mercado cuando esos patrones se hayan cumplido y a veces se está esperando pues hasta 2 y 3 horas hasta que se produzca esa señal ¿vale? con lo cual pasa de ser un trading de ser estresante a ser incluso aburrido como él comenta ¿vale? así que diferentes traders diferentes metodologías diferentes aproximaciones al mercado yo lo único que os digo mi aviso pero claro los que estáis empezando esto que os voy a decir os suena a chino es que poco a poco iros quitando las pantallas de encima cuanto menos horas paséis delante de las pantallas haciendo trading mejor lo que pasa es que no me vais a hacer ni caso y lo sé los que estáis empezando yo tampoco hacía ni caso cuando me lo dijeron a mí y de hecho estaba todo el día si el día tiene 24 horas pues 6 o 7 para dormir y el resto delante de la pantalla ¿vale? por lo tanto además es que a principio es necesario muchas horas de screen time de concentración de enseñanza de aprendizaje de trading de demo de real por lo tanto todas esas horas que estáis metiendo pues ¿vale? pero una vez que ya estás como en velocidad de crucero empízate a quitarte cosas de encima ¿vale? empieza a quitarte cosas de encima Luis Alejandro David ¿el app que utilizas para pintar en el gráfico cuál es? bueno primero el app que utilizo es Mac ¿eh? no es para Mac OS X no es para Windows y si es Mac tu sistema se llama aquí lo estás viendo Describable Describable ¿vale? lo puedes buscar en la Mac en la App Store bueno bueno ahí se está echando un montón de risas sobre lo de profesiones y trading simultaneado a la vez si tienen conexión si tienen conexión a internet si Sergio dice que los pilotos lo tienen más fácil todavía ponen el piloto automático y fuera bueno pero además tienen que tener también conexión a internet disculpadme un segundo por cierto a ver si ya empezamos a tener todas las compañías aéreas y todas las líneas con con internet ¿vale? con wifi ni el avión aunque eso tiene su punto bueno y su punto malo ¿vale? el punto bueno es que puede ser más productivo guay o más entretenido ¿eh? quien quiera estar ahí comentando en Facebook poniendo una foto del avión ¡ah! volando y navegando a la vez ¡ah! I like it I like it ¿vale? pero también esa oportunidad que nos da el vuelo de desconectar a mí me encanta yo me llevo siempre mis voces reductores de ruido el noise cancelling y me encanta porque el ruidito que veo de fondo del motor que es suave 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 porque te lo anula de forma electrónica el auricular ¿vale? los speakers los headphones perdón me relaja un montón y luego me pongo musiquita y tal y me encanta volar muchas veces por eso porque es una oportunidad de desconectar ¿vale? o también de leer porque yo reconozco que bueno pues estoy todo el día haciendo cosas pero lo que es la lectura leo muchos blogs de información pero lectura de un libro lo suelo siempre dejar para mañana para mañana para mañana y con el con el Kindle ¿eh? que es una gozada de Amazon y que lo puedes tener en cualquier dispositivo incluido el iPad pues es una gozada para poder también leer en el avión bien bueno estoy viendo que no voy a terminar por lo tanto haremos una segunda parte son ya prácticamente las 11 ha habido mucha participación hoy quizás no tantos comentarios porque cerca de 80 muchas veces hay 200 y 300 pero sí que más intensos ¿vale? no son solamente de hola jajaja sino comentarios un poco intensos a medida que yo he oído hablando Daniel comenta que en un momento dado el año pasado veía ventanas de un minuto cinco minutos quince minutos todo el día viendo charts hasta en el celular y quebré dos cuentas hoy en día solamente veo en cuatro horas y veo muy pocas veces los charts y ando menos estresado ¿vale? ¿has quebrado tus cuentas? he leído que casi el 100% de la gente por lo menos ha quebrado una cuenta en sus inicios en el forex a ver yo he sido siempre muy conservador con el dinero siempre he cuidado mucho el material principal que tenemos los traders que es el ahorro el dinero ¿vale? y por lo tanto nuestra cuenta de trading siempre 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 pero desde siempre he sido muy conservador con el dinero siempre he sido empresario sigo siendo empresario siempre he tenido empresas ¿vale? pero bueno podéis asociar empresa con riesgo pero he sido un empresario sin mucho sin afrontar mucho riesgo ¿vale? aunque cuando yo lo hablo con gente que trabaja por cuenta ajena no por cuenta propia pues al revés le parece toda una aventura lo que yo he hecho pero no es nada comparado con otros casos que han podido salir mejor o peor de emprendedores pues que han arriesgado muchas veces apalancados su capital o sus activos disponibles ¿vale? aunque yo también tengo que reconocer que he pasado épocas muy malas ¿vale? como cualquier emprendedor que en un momento dado no está bien respaldado por un montón de dinero y que tiene que andar pues recaneando de un lado y de otro en mis inicios ¿vale? entonces no soy de los que se pone la la medalla ¿eh? de decir ¡pah! me he cargado seis cuentas ¿vale? así es como he aprendido a mí sinceramente eso me parece una estupidez pero bueno yo entiendo que eso está de moda el decir que te has cargado la cuenta seis veces y tal cual sí que es cierto que de mi cuenta grande pues de seis figuras siempre en un momento dado he tenido cuentas pequeñas pero que esa cuenta pequeña igual haya solo el 1% de mi capital ¿vale? que las he destrozado ¿vale? o bien por hacer experimentos o bien por probar una nueva estrategia o un nuevo broker o lo que fuera ¿vale? pero claro yo podría decir que vende más es que me he cargado seis o ocho cuentas y tal de eso he aprendido no porque en realidad era una gestión monetaria muy conservadora ¿vale? que no me estaba poniendo en ningún tipo de riesgo mis operaciones ¿vale? eso ya depende de cada uno pero en la inversión a largo plazo y os recomiendo también que veáis ese webinar que siempre sale muy bien en el cual hablamos de la llegando a millonarios para la jubilación solo bueno solo la forma más interesante o con mayor probabilidad de éxito de hecho ayer mismo estaba leyendo un libro de Jeff Walker que habla de lo mismo ¿vale? la mayor probabilidad de éxito de hacer quizás no de ser multimillonario pero sí de ser millonario es el camino del camión ¿vale? poco a poco pasitos poco a poco pasitos que en un momento dado te van haciendo crecer tu cuenta que a largo plazo puede ser mucho dinero ¿vale? sin embargo el querer crear riqueza a muy corto plazo en muy pocas operaciones en muy poco tiempo te puede salir bien claro que sí de hecho hay gente que le sale pero con mucha menos probabilidad de éxito puedes probarlo ¿vale? pero yo te lo desaconsejo tienes tiempo por lo tanto unos más que otros por supuesto depende a qué edad empezamos con esto de hecho el otro día en el 1-2-4 tuve un alumno también súper joven ¿vale? y cuando estaba haciéndole el plan de viabilidad de repente le estaba dando un consejo y de repente digo pero qué tonterías estoy diciendo qué tonterías estoy diciendo ¿vale? a por todas ¿sabes? a por todas es decir va a depender también un poco de la edad que tengas no es lo mismo empezar en esto tanto en la especulación como en la inversión ¿vale? que son las dos cosas que estoy hablando a la vez ahora cuando tienes 20 años que cuando tienes 50 ¿vale? cuando tienes 50 no puedes cometer un puñetero fallo o sea fallo cuando estás haciendo trading por supuesto porque estás aprendiendo pero no puedes cometer ese fallo que te haga hacer el idiota de poner en riesgo más capital del que hubieras dispuesto y que te haga poner en peligro pues el resto de o bien tu iniciativa empresarial o tus ahorros etcétera etcétera sin embargo cuando tienes 20 años pues tienes 17.000 oportunidades de recuperarte de nuevo y encima si te sale bien pues de hacer un crecimiento de capital que como sabéis todos los que habéis visto ese webinar lo haremos de nuevo también antes de verano seguramente de cómo ir creando riqueza en nuestra jubilación el apalancamiento de los ahorros pues van creando lo que bueno y mcdonald que esperemos lo podamos tener también algún día en el forex day comentaba la séptima fuerza de la naturaleza un poco en plan de bromas ¿vale? bueno y un montonazo más de comentarios pero tengo que ir cerrando ¿vale? hemos pasado a las 11 bien Juan José Domínguez comenta que para Windows tenemos Zoomit que es gratuito y permite pintar fantástico en la pantalla bien yo en el avión me duermo antes de despegar dice Alfonso Jiménez fantástico la verdad es que sí es un momentito ahí guay de relajación las cuentas que se carga la peña para presumir son cuentas de un euro en cada broker diferente hombre pues hay mucho de eso también ¿vale? Daniel si tengo 24 años 30 de junio cumplo los 25 alguna promoción de cumpleaños para los cursos hombre pues mándanos un 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 formulario en nuestra página web igual si tienes suerte ¿eh? y hay algunas de mis chicas de marketing que te que les caigas bien ¿eh? pues te hacen un cupón descuento por cumplir los años ¿eh? cumplir estos 25 años excelente webinar dice Ibai muy bien pues un abrazo a todos y nos vemos esta tarde en un webinar de seguimiento de mercado haremos segunda parte de este webinar trading intradiario o trading a largo plazo el viernes ¿vale? en el webinar de formación así que un abrazo y seguimos en contacto hasta ahora y seguimos en contacto